Paseo de Linarero Paseo de Linarero Paseo de Linarero ¡Alegría y recuerdo! ¡Ay, mi grande pueblo! ¡Cuántas pobrezas de amor! ¡Cuántas piedras siempre! ¡Cuántas visiones perdidas! ¡Cuántos amores nacieron! ¡El pino por vencido! ¡El pino por vencido! ¡Adolando de los tiempares! ¡Esto ya será tu banco! ¡Paseo, terminaremos! ¡Paseo, llevas el nombre! ¡De la virgen de mi tierra! ¡De la virgen de mi tierra! ¡Paseo, llevas el nombre! ¡De la virgen de mi tierra! ¡Linareo! ¡Linareo! ¡También de ella! ¡Linareo! ¡También de ella! ¡Paseo, te permitan! ¡Para la virgen de mi tierra! ¡Llevas la caráctima! ¡Para rezar a su reina! ¡Para rezar a su reina! ¡Linareo! ¡Para la tumbación! ¡Para rezar a su reina! ¡Para rezar a su reina! ¡Jarnos, llevas el honor! ¡Para rezar a su reina! desde nuestro final desde nuestro oficial de la vida de Fox pero bien y ahora cogemos el sombrero